Dentro de lo que era el programa de la presidenta Cristina Cifuentes, una de las cuestiones más importantes y que afectaba de manera muy importante y decisiva, me atrevo a decir, a la calidad de vida de los cientos de miles de vecinos que convergen en la zona de influencia de la A1, era el de instar al Ministerio de Fomento a que sacara una variante a la A1 y una variante que no fuese una variante de peaje, es decir, sino que fuese de acceso gratuito para los vecinos. En este sentido hemos mantenido ya reuniones con el Ministerio de Fomento, lo que ha hecho ha sido efectuar una encomienda a la ingeniería INECO y el compromiso que tienen es que en el mes de marzo o abril ya tendrán diseñado cuál va a ser el trazado y cuáles van a ser los nudos de comunicación y de integración, no solamente con lo que es esa nueva estructura extraordinariamente necesaria, sino también ver cómo van a converger los núcleos de población y las vías existentes. Nosotros estamos, como digo, muy pendientes de que se lleve a cabo el cumplimiento de todos los tiempos, de todo el timing, así como también de las diferentes tramitaciones y evidentemente lo primero es el de conocer el trazado, como digo, eso será a lo largo del mes de marzo o abril y acto seguido, pues todo lo que es la tramitación del estudio de detalle, la declaración de impacto ambiental, la manera de captar los suelos, la licitación de la obra, como digo, vamos a estar muy pendientes y, como digo, siempre desde la colaboración tanto con los municipios como desde la reclamación al ministerio, puesto que tendremos que esta infraestructura corresponda al ministerio llevar a cabo.